¿Cuál fue tu diagnóstica? Era un cáncer de mama, pues bastante avanzado, fue muy difícil, pero empecé el tratamiento, ahorita llevo 13 quimioterapias, las cuales han funcionado muy bien, afortunadamente. Ahorita del tamaño que tenía el tumor, que era casi 10 centímetros, está de 2 centímetros, ha funcionado muy bien el tratamiento. Y estoy cada día luchando por estar viva, por el salir adelante con mucho ánimo. Es una situación muy difícil porque el simple hecho de hablar de cáncer implica muerte, porque la mayoría así lo manejamos. La gente sabe que cuando alguien tiene cáncer es muy fácil que muera y cuando nos diagnostican eso es un momento muy difícil, es un momento muy duro y más si el diagnóstico te lo dan cuando tú vas sola, porque sientes que el mundo se te acaba en ese momento. Yo fui sola a ver a un doctor que me habían recomendado y el doctor inmediatamente me dijo que tenía cáncer. Yo fui sola y fue muy duro. Fue una situación muy difícil porque si vas acompañado de alguien es más fácil sobrellevar esa situación, ese dolor, porque es un dolor muy grande. Lo que te decía, el hecho de que te digan que tienes cáncer implica muerte, porque lo has visto con amistades, con gente que conoces, y entonces sí es una situación muy difícil. Sentí que el cielo se me caía y que se abría el suelo y que me iba yo tocando fondo. Fue muy fuerte para mí. Si te derrumbas es peor, porque las personas cuando reciben una noticia así pues empiezan de verdad a sufrir y en este caso no es tanto el sufrir sino el decir voy a salir adelante y tengo que salir bien librada de esto. Me revisé y sentí una bolita y fui a ver a un médico que fue el primero que me revisó, que fue en el momento en que fui a la revisión. Me dijo que tenía cáncer, me quitó la bolita porque era para hacerme la biopsia. Cuando fui a los resultados me dijo que tenía solo un mes de vida. Y yo siempre después de esa situación siempre he dicho que el diagnóstico del médico es uno y que pues yo como creyente lo que Dios diga es otro, ¿no? Porque bendito sea Dios, eso fue hace casi tres años y estoy aquí y le sigo echando muchas ganas. Llevo el tratamiento, evito el comer cosas que sé que me hacen daño y estoy muy al pendiente del tratamiento con la doctora que ahorita estoy en el hospital de la mujer. Ahorita dentro del tratamiento que me están poniendo pues es muy caro el medicamento que de verdad no podría cubrirlo si yo lo estuviera comprando. Es obvio que por eso pues mucha gente pues no sobrevive porque pues no tiene las posibilidades económicas como en este caso para poder comprar medicamentos tan caros. Emocionalmente pues aprendes a vivir día con día, a echarle ganas cada día, que creo que eso es lo más importante, el echarle ganas, el estar agradecida porque tienes un día más de vida. Fue muy doloroso para mí cuando perdí todo mi cabello. Fue muy doloroso para mí porque siempre como mujeres siempre somos algo vanidosas, ¿no? Me dolió mucho porque empecé a perder pues mis cejas, mis pestañas, mi cabello. Los dolores que eran tan fuertes, las molestias, con las quimioterapias te pueden dar diarreas que son fuertísimas, un bómito horrible. Y es cuando sientes que ya no puedes ir más porque no sabes si te está haciendo bien el tratamiento o no porque te sientes creo que peor de lo que estabas antes. Pero tienes que salir adelante y tienes que decir, bueno, esto es para bien y voy a luchar por seguir adelante. Tengo muchos motivos para seguir adelante. Le echo muchas gracias. Y sé que esto va a pasar solamente son situaciones que nos hacen reflexionar acerca de lo que es la vida y nos hacen reflexionar mucho con respecto a lo que tenemos y que a veces no valoramos. Que somos muy dados a saber que podemos respirar o que tenemos X o Z situación y que ahí están, ¿no? Que no entendemos el valor a veces de las cosas, de la familia, de un abrazo de tus hijos, de un momento de convivencia con tu familia. Aprendes a valorar muchas cosas que no valorabas. El mensaje sería, quiérete mucho y si te quieres mucho, si te amas, te vas a revisar, te vas a cuidar, vas a estar al pendiente de tu vida. Porque somos muy dados a saber que los hijos, el esposo, los nietos estén bien, pero no nos cuidamos nosotras y no nos hacemos una revisión. En este caso creo que lo más importante es estar al pendiente de que nos revisemos al menos una vez al mes si vamos sintiendo alguna molestia. No solo en el seno, sino por ejemplo en las axilas, en los ganglios, que de repente empieza a crecer y no nos percatamos de eso. Yo creo que lo más importante es que nos dediquemos un momento, nos demos un espacio para podernos revisar, cuidar y ver cómo va nuestro organismo. Porque sería la manera más fácil de detectar el cáncer y que estés en una fase inicial en la cual no tengas que llevar quimio, sino con un tratamiento, puedas, un tratamiento menos agresivo, puedas salir adelante sin necesidad de que te quiten un seno o de que te los quiten los dedos. Gracias. 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 Gracias.